¡Suscríbete al canal! 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 Lo hago como siempre, me levanto bien edito, sabes que así lo hago, voy directo pa'l buceto Me monto en la catorce, en la catorce de calita, más como nos irá como la terminalita Tú sabes cómo lo hacemos, me voy para el buceto, y así lo hago y siempre me despierto de mi gueto Entonces dame la entrada que vuelvo a dejar, sabes que me pongo en el buceto y sin bajar Tú sabes cómo lo hago, porque vine a trabajar, porque yo soy el rapero, el que viene limotear a limotear No, tú me vas a representar en mi joven que algunos crean que lo voy a robar Tú sabes cómo lo hacemos, me relajo, desde un estrato bajo, aunque existe trabajo Sabes cómo lo montamos en el buceto, vamos al pira, sabes que la gente no sube y mira Esto no me lo ha robado, será que vienen a plantar, como no subimos con el cable, sabes que vamos a representar Licky Ensi, guía, uno de los héroes y representativos y finalistas de la playa, lo he volado Bueno, mi socio, ¿cómo se siente antes de la pantalla? Fue suave, aquí esperando a que empiece con toda la expectativa también del evento Pocas veces había participado a estos eventos así y pues nada, esperando a ver qué es lo que sucede Pocas veces había participado a estos eventos así y pues nada, esperando a ver qué es lo que sucede Pocas veces había participado a estos eventos así y pues nada, esperando a ver qué es lo que sucede Pocas veces había participado a estos eventos así y pues nada, esperando a ver qué es lo que sucede Pocas veces había participado a estos eventos así y pues nada, esperando a ver qué es lo que sucede Bueno, me siento feliz de que estos espacios se dieron aquí en Cali, muy contento de estar aquí en la batalla Esperamos que se puedan llegar a la final y votarla toda, ganarnos esto porque más que una competencia Yo lo hago como un espacio cultural en el que los jóvenes pueden escuchar las expresiones de los raperos Es que no solamente somos armas, mujeres, prostitutas ni eso, sino que también somos conciencia Y yo me traigo y me traigo hasta la mal papila Escucha bien que soy un gira cuando estoy cantando y cuando me toca improvisar Lo hago rafiando, digo las cosas como son, como lo que hice en caiteo Y yo mi salpa a mí es mi primero, aquí estoy, me dio un público maravilloso No soy de pañera, pero en Cali también destrozo Digo las cosas como son, como lo que hice en caiteo Y yo mi salpa a mí es mi primero, aquí estoy, me dio un público maravilloso Con él hago cosas muy claras y estoy en raíz urbana, cuando pasada Porque es que mucha gente que se mete a esto Y no comprende que para eso hay que ser maestro No solamente es vida de otra persona, es dar dos razones Y en el corazón se teciona, digo las cosas como son, no tengo que vestir Así, cuando a ustedes les gracias por venir Porque el pimiento tiene mucha publicidad Y un beso al lado, si vamos a unir a tardar ¡Hola! Bueno, un saludo para todos los patrocinadores, para la gente que está apoyando esto Y la gente que le meta más conciencia que sigamos con el arte del hip hop Que es lo que vale, lo que hay Pa'lante, que pa'lante es pa' allá Bueno, ya saben pa'lante que pa'lante es pa' allá, bien Bueno, un saludo para la gente de España, ya saben Que es la batalla de los chulados, donde no solamente utilizamos el freestyle como arma para la gente de México Que acompaña esta labor tan bonita que es la batalla de los chulados Donde no solamente utilizamos el freestyle como arma para ofender a otros Sino que lo utilizamos para hacer conciencia a todo el pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!